Yeah, trapeo en el piso, bebé, trapeo en el piso, bebota Eh, gang, gang shit El Palplex no me pega, las plantas me las riega Mi puta es una beba, se llama Molinega Agua sucia, la armo con astucia Tengo una puta nubia, ya no es la quien te juzna Me importa un carajo, los problemas de trajo Alto un dis me trajo, yo fiel al hi-hat bajo Con eso ya estoy, su actual es un toy Y dos mangos doy, por su relación Con la negra y brota, pero no se nota Con estilo en el party, el negro de la cota Chino es moquimota, yo quiero estar high Te voy a enrolar, no me rompo las pelotas A los toyaco, yo los corono A los reyes pa' te los destrono Todo un imperio te lo derroco No te despistes, te dejo roto Hacemos graffiti y estamos en el trap Al igual que piti, estamos en el cicao Cuando llego al baile, estoy colocado Te cago a trompar de los mani pa' queao' Ramos, Mejía, todo plaqueado Pasan los tres, miro a todo abeado Todo el ocio me recorenado De graffiti estoy enamorado Ya no discuto, con vos no hay trato Prefiero comprarme unos zapatos No hay contrato, no acepto capo No estás ready para el campeonato Argentino, flow dominicano Hablo en serio, yo no hablo en vano Quiero oro encima como un gitano Objetivos, objetivos hermano Como quiero, cuando puedo Mi mejor respuesta a todo Es que me rechopo un huevo Yo con giles no reniego Tengo los dientes lleneos de hielo Y no sufro sensibilidad Fumando porro estoy lleno en el cielo Como les hago la realidad Esos huachos hablan de estilo Como si de verdad tuvieran mi flow Cuando los halagos goofy nos casan Que los estos mega mil descansan dos Rechas en China, se hallan talores Estoy tarde en la sala de hacer que llore Haciendo bien las cosas, lo peore Yo soy lo contrario, no te enamores Bitch No te enamores, no te enamores Haciendo bien las cosas, lo peore Yo soy lo contrario, no te enamores No te enamores Eh